Música Muy buenas chicos y chicas que tal estés Estamos aquí de nuevo en Cube Call Con Darky el grubón Matarife chinero Muy buenas chicos y chicas Bienvenidos a otro nuevo capítulo de la serie Mundo Cruel Tu eres Que hace dando a la doctora Pero que estaba como tú mismo ayer jugando Con el mago también Y se me ha ido la castaña Claro tío pero donde vas Ya vamos a empezar Cuando eras joven Darky Con nombre de grubón no participabas Tu en humor amarillo tío Si no Tu eras el chino cudeiro Como cuando eras joven tío No verás por más que tienes Pero Ah vale vale Pero tu participabas En humor amarillo no Yo participaba en humor amarillo Yo era el que rompía las puertas Las farsas y la verdadera Tu eras Tu eras El chino cudeiro tío El grubón El mítico chino cudeiro Si que todo moría Mira que lo tenemos aquí Con razón muere tanto Eh Eh What a fight Eh pero tú Pero no atravieses los de estos tío Que te ha dado por culo hombre Mira no le he dado ni una flecha tío Ahí Corre él Eso para ti Vale venga Tío que me ha dado Venga va A saquísimo Una cosa verde Tengo aquí una jelly verde tío Tengo un melón Tengo buenas cositas eh Yo tengo un water ice Y yo tengo Ah no espérate Tengo mi mapa Mi mapa Ah no mira que Es verdad que tengo el pájaro tío Ay yo tengo el El darbit el tío No me ha acordado Y yo tenía el El snow runner Si que luego me creo que me viene a atacar Es verdad verdad Vamos a darnos caña Que tenemos que llegar a la ciudad Y a ver que nos dicen la ciudad Y todo eso tío En la ciudad a veces buscamos una dangerous Un what Ay me equivoqué tío Joder ¿De qué? Coño hay dos dangerous juntas eh ¿Dos dónde? Pero Ponte el mapa Y mira hacia el este Ah pues vamos a la daño Pero que ahí está Vamos Vamos cercanos A ver que hay ahí Venga vamos cercanos Vamos que nos maten va Nos van a matar Ya lo sabemos No eso está claro pero No falta decir nada más Lo que tengo que mirar es Puedo montar No me queda un punto para montar Para poder montar en el pet Una witch Una witch 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 Alex ese witch Yo se puede ver el pájaro delante Y no veo tío Si ya te pasa A mi me pasa eso muchas veces Hostia Mio Oh yeah Toma ¿Para quién vas eh? Toma Puto pájaro tío Que se vaya a atacar Y me deje tranquilo La visión ¿Qué haces? Es normal Vete a atacar Mira mi Vittel Mira mi Vittel ¿Cómo va? Claro tío El pájaro El pájaro Si yo fuese Allí hay más Allí hay un porrón Si yo fuese más grande tío Pero con los chiquitillos que soy Encima se va a poner delante Que es más grande que yo El pájaro ¿Verdón? Como puta Mira mira como yo ataco Y va mi De esto Va para allí No A mí también Pero tengo que darle primero Venga ahí ahí Toma 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 Mira ahí 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 Pájaro Como pica Pero cojonoto Cojonoto Eh ha dado algo Eh De rogue De rogue De warrior 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 tú Venga 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 El pingüino Pingüino Tú te quedas un guarro ¿Me ha muerto? ¿El pingüino? Joder Sí Qué debilucho Conejo De la lole La lole Pollos 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 ¿Dónde? De la cazar conde Ahí Joder con los pollos Que no le doy Joder ya te digo Tío Mira el pollo Con la una Y el cabrón Se pone a volar Tío ¿Dónde va una gallina Voladora Tío? Y una gallina Nadando ¿Sabes? Si ya le decía el refrán Que es más puta Que las gallinas Que aprendieron a nadar Para follarse los patos Ya te digo ¿Tú crees que podemos Niñarle ya ¿A quién? Un polarnomo Un polarnomo Fuera 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 De esto ¿Al troll? ¿Al troll? Entonces Yo creo que le damos ¿No? Entonces Tío ¿Sí o no? Sí, sí Pero espérate Aquí hay otro más cerca Aquí está Aquí está ¿Y yo? ¿Y yo? Que aquí hay otro Que hay dos juntos ¿Ya? ¿Le pegamos o no? Sí A este mejor que ahí están las vacas Muzel Tío Venga va De momento Ha venido a por mí El hijo De la grama Con mi técnica No, son muy flojos todavía Bueno, podemos Podemos matarlo Lo que te dije Ante todo mi compasión Se la mete Se la mete Se la mete los elefantes a las hormigas ¿Eh? ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Que me mata! ¡Cúrame! 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 ¡Hostia! Pues no tengo que curar ahora O sea que ¿No? Estoy huyendo Te dejo con el Con el bicho ¡Uy! ¡Que me equivoco! ¡Vente! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Estoy comiendo! ¡Estoy comiendo! ¡Vale! ¡Que te mata! ¡No! A ver si me niña bien Si me mata ¡Este te da ahí Toma a mí! ¡Mierda! ¡Dios! 190 ¡Corre! ¡Mierda! Me ha matado Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado ¿Te has dado? ¿Te has dado? ¿O se ha recuperado? ¡Co puta! ¡Co puta! ¡Vente para acá Y dale un toque! Trátalo para aquí Trátalo para aquí Sí Trátalo para aquí Claro Muy fácil Muy fácil Trátalo para aquí Que hay dos gnomos Que hay dos gnomos Aquí Que no sé dónde estás tío Aquí al lado Tu espalda Tu espalda Tu espalda Tu espalda Tu espalda Vente para aquí Vente para aquí ¿Qué coño es gnomos? Hay gnomos malos Pues vente para aquí Que yo estoy aquí Y hay un gnomos bueno Son buenos ¡Eh! Que hay buenos Que hay buenos Que hay buenos Que hay buenos Ah vale Que no te veía Es que tengo el mapa Muy cerrado Sí Los gnomos se han cargado ya ¿No? Sí Pero bueno Algo han ayudado Han contribuido Ahí está mi pájaro ¡Oye! Saca tu bicho Que lo he sacado Me la ha matado ya Pues sácalo otra vez Sí ¿Cómo lo voy a sacar? Si está muerto Mira ya está ahí Ya está Va a durar Nada El tiempo está muerto El hijo puta Venga media vida Mira media vida Mira media vida Fue chiquillo Que me parece todavía Más épica tío Claro que lo cargamos tío Claro que no lo cargamos Eh tú pa' un hoyo Yo pa' otro Quita 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 Uy 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 Coño Que no muchas veces No me hace El esquivar Venga 60 60 Ok A ver tío Cada vez que se pone la vuelta Aparece los petfus Los petfus Los petfus Venga corre Corre Uff Venga yo Porque tampoco Lo voy a cargar Está muerto Está muerto ya 100 Eh que se me ha quedado Pillar todo otra vez Se me ha quedado pillado todo Tommy Se me ha quedado pillado tío Se me ha quedado pillado todo Tommy donde está Hostia murió Se lo cargó el pájaro loco No jodas tío Se la carga mi pájaro tío Cago en la puta madre que parió Se me ha quedado pillado todo tío Otra vez He dejado de tirar tío Pero el cabrón del pájaro Se la ha puesto detrás Tiene que matar los pájaros tío Tiene que matar el puto ese Es que le quedaba un suspiro tío Un suspiro Pero el puto pájaro El puto troll tiene que matar a los bichos tío No los mata Bueno tampoco son 12 de XP Tampoco te has perdido mucho Hay otro troll ahí en el agua Te ha quedado con las ganas Si Esto no me lo hace a mí así como así No Vente para atrás Vente para atrás Vente para atrás Vente para atrás Tío pero de venta Que viene para atrás Y no vamos a endiñarle Si si Pero veniéndote para atrás Si lo hemos matado ya casi Si 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 tío Venga parece un foro a bordavinar cabrón Venga 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 Coño 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 No 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 hijo puta Uy tome tío De lo que me he librado Si viene a por mí No ya Mira viene el otro tío El otro tío Quítate de Tommy Muerto Uf Ala Cascarla hijo de puta Voy a dormir tío Cúrame una de dos Curo te curo te curo Más rápido A ver A ver está ti quieto Está ti quieto Que si no Se pone tu pájaro por medio Y te lo cura Vamos los dos A mí me ha dado tontería El puto pájaro tío Allí va ya por Ah compramos la lámpara buena No es verdad Así la tenemos Hostia el árbol 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 árky Ven te lo dije Te lo dije Pero no es el mismo No es el mismo idioma tío Pero ese no está marcado ni nada No Guau Oye que aquello Que aquello Que aquello Una rana Un conejo grande tío Que guapo se va el árbol Un conejo Un conejo Darky El conejo Voy 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 Corre corre Que estoy ayudándole a Voy a ayudarle a este Espérate que hay un gnomo de los malos ahí tío Que como me vea Que este no está ayudando Y además nos ha ayudado uno Mira la ranilla esa ahí Que nos va a ayudar Ya me he quedado yo de curarla Ya está muerto tío Si tío si si Cuando he venido yo le quedaba un Bueno Un cuarto que lo había quitado ya Venga Buena buena Cubo de un Un omni Mira la cara de droga que tiene Tío Tiene uno súper amarillo Vamos al árbol Oye oye que el árbol está Está volando el árbol Al árbol El árbol está Está volando el árbol What the fuck Mierda no 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 Estaba campeando Estaba campeando Eso no vale tío Eso no vale Y que hace el árbol volando Mira Veo Al daño Está ahí debajo tío Si y se está peleando Mira Es un lizard man Hostia Esto no va a costar eh chico Hostia que fail No esto no Muy fail no Que está aquí afuera Gua chaval No lo matamos ni queriendo Venga venga Vamos Vamos Venga Y ahora vienen los toros también Venga Gua chaval Y ahora viene un squirrel también Venga viva la pepa aquí Chaval Gua chaval Putos toros Joder tío Hola me dieron tío Me he ido para ello Y encima La mierda del Del De los toros Se nos vienen también Venga Gua chaval tío Que guapo el árbol tío Pero está bugueado tío El puto árbol Y donde estoy yo ahora tío Me he perdido alguien Estás perdido Y te está matando conejo Si pero digo No estábamos donde estábamos Si y veo el árbol Veo el árbol Pero el árbol es azul tío Es que no vamos a poder ni con él tío Veo el árbol Pero es que No sé tío Es que yo no creo que No vamos a poder con él No pero vamos a dejarlo Más o menos marcar el sitio Y tenemos que Ya está marcado Ya está marcado Tenemos que volver chaval Ya vendremos Es una de las espadas Tommy No pero igualmente Se queda el nombre ya marcado Vale pues ya está Tenemos que volver Cuando tengamos más nivel Acuérdate de nuestra cara Es un ¡Eh! ¡Que no es mío! ¡Que no es mío! Es mi primo Morirá Venga va 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 La madre que lo parió ¡Eh! ¡Mosca! Si la le pegas yo ¡Flymas uno tío! Porque son del aranjo seguro Puede ser Vamos vamos para el árbol a ver si Alpaca Alpaca Eh más mosca Bueno tú dale alpaca Que le dé la mosca ¡Bum! Están mandando más Más dos Más dos La mosca ¿Qué quema? Aquí más Aquí dos Aquí más mosca tío Tengo dos Tengo dos Me traigo una ¿Qué más ¿Qué más lo estoy dándole? Venga Fuera mosca ¡Yuhu! Bueno a ver Que tal Si le da o no Le da Quita tu pájaro al medio tío Que no veo Ah tío Pero que hago tío Si coges más pantalla que No le doy tío Se está peleando ahí con el mío ¿No? ¿Y dónde está tu bicho tío? Ya está muerto Ya está muerto Se la ha matado La ha matado Ah que hay otro ahí Está ahí Está ahí Está ahí el mío Está en el agua Sí Está en el agua Vámonos Venga Vámonos El arroz está aquí al lado tío Ya ya Pero es que no Vamos a poder matarlo tío Y encima Pero tío ¿Por qué has salido Bokeado en el agua macho? Pues no lo sé Ah que coraje chaval A lo mejor así tío Sí El árbol volador ¿no? El árbol volador El árbol volador Fijaros Mira 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 Le doy Y no No se mueve Le estoy quitando vida Ah no Si se mueve Si se mueve Claro que se mueve Pero tú sabes Para matar a ese chaval Que no le quitamos tío Encima viene acompañado tío Tenga me encargo yo de esta vez Si lo podemos matar Que va Que va chaval Te está pegando ¿no? Sí Esta sí Pero la ha aturdido otra vez Eh eh Que ahora viene por mí Va Me ha matado A mí también tío Vamos a vinarnos la otra Muy fuerte tío La otra de estos ¿Ves lo que te decía yo? Que se salen en línea Las dungeons Tienen sistema de cuadrícula Sí, sí Mira Tú fíjate en el mapa ¡Tema cuadrícula! ¿Ves? ¿Ves que salen en recto? Salen tres Prácticamente Tienen sistema de cuadrícula Tienen sistema de cuadrícula Vale, no es cien por cien Pero Sí, pero más o menos Más o menos Sigue con el sistema de cuadrícula ¿Qué tiempo llevamos? ¿Mariovai? Catorcito minutos No, está siendo épico De momento La matas ahí Matando dos ogros Una lucha encarnizada Para el nivel que tenemos Tío, está Cuando subamos de nivel Estos bichos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Con el troll, tío Se me quedó Se me había quedado Trillado el teclado, eh ¿Pero por qué, tío? ¿Te está dando fallos? No lo sé, no lo sé Un teclado que vale Cuarenta pavos, tío Cuarenta pavos no vale Bueno, treinta Tampoco ¿Cuánto vale el que trece, tío? ¡Setenta! Setenta, ochenta ¡Ardilla, ardilla! ¡Oh, ya me da falta! Puede ser una configuración Que no esté del todo bien Que esté dando algún problema O algo ¿A qué hora has quedado Coca-Cola encima? ¿Eh? ¿A qué hora has quedado Coca-Cola? No, no Joder, me asustí Todavía tengo la voz de dormido, tío Todavía tengo la voz de dormido, tío Se nos va a ser de noche Que nos gusta a nosotros ir de noche, tío Es que siempre estamos de noche Venga, estamos llegando A ver qué nos espera A ver qué nos aguarda ¡Eh, un pájaro loco! ¿Un pájaro loco dónde? ¿Dónde? ¿De dónde? Ah, vale ¡Dájalo, déjalo! ¡Dájalo que se pelee con el mío! Toma, toma, toma Mientras voy matando gallina Pero esa puta viene por mí Mientras voy matando gallina El mío se lo carga El mío se lo carga Ahí está, venga A una peleita buena ahí ¡Oh, yeah! ¿Quién va ganando? ¡Que va a ganar otro, tío! Que está cargado el mío, Tommy No, si ya lo sabía yo Que iba a pasar eso Pero bueno Venga, hala Llego para matarlo Puta, tío Hostia, casi le doy al gnomo Es asqueroso ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! La primera flancha Y siempre fallo Y ahora no he fallado, tío Lo siento Siempre fallo en la primera Y no he fallado ahora, tío Lo pesados que son estos, ¿sabes? Tío, que lo tenemos ya cerca, ¿eh? ¡Pues no me lo traigas! No, no, que va ¿Lo tienes ahí ya? No tengo aquí al lado, Tommy Pues nada A pegarle No te vayas, no te vayas Ahora pechuga Ahora pechuga, desgraciado ¡Ah, va por ti! Ahora pechuga ¿No lo cargamos? Claro que no lo cargamos Si a pechuga, sí Ahora hay dos, ¿eh? ¡Venga ya, chaval! ¿Y por qué hay dos? Porque había otro cerca De ti, mi hermano Venga Otra vez se me ha quedado pillado No sé si es que al apretar los botones Se bloquea esto O algo Pero... Ah, mira, se ha desbloqueado otra vez Venga, uno está muerto ya Ahí se lea con los peces Ahora mira por mí O estás muerto, chaval Venga, tomamos por culo Vale, por aquí... Un picuino Agárame el pepino Sí, sí, pero muerto ¿Qué haces, tío? No me esperes, no Eh, por aquí está la daña ya El lago ¡Hostia, Spiter! ¡Spiter, Spiter! Si son lagos, Spiter ¡Ah, no, no, no! Spiter por un tubo ¿Cuántos son? ¡Ah, tío! Pero soy nivel 9, tío Soy nivel 9 Captural, Spiter Que tengo para capturar el Spiter Lo captura el tirón, ¿no? Sí Se te mandó de nivel 9 Lo voy a poner al nivel 10 Lo voy a poner al nivel 10 Vamos a subirlo Claro, chaval Pero nos va a pagar por todos lados Esta gente, ¿eh? Bueno Tú dale, tú dale, tú dale Uy, ya más 4 Se va a escapar, cabrón No son tan fuertes, ¿eh? Estos Spiter No Ahí viene un... Viene un humano Ah, un amigo Sí, 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 sí Páralo, páralo, páralo Sí, 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 sí Pero vente para acá, vente para acá Pero es que los Spiter atacan a lejos Los cabrones, no vienen, tío Ya, ya, ya Ya, 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 ya Para allí, para allí Para allí, para allí Vale, bien, bien, bien Tiene que ver Tiene que ver un jefe Spiter, ¿eh? Vale, pues está en el lago O un jefe Cangrejo Un jefe Cangrejo, sí Eh, vamos a acercarnos Y vamos a ir cargándonos Spiter ¿Es Spiter o no Spiter? Escucha, como decía un jefe Cangrejo Son muy difíciles los de esos Cangrejos, ¿eh? Sí, y el Spiter también Que empiece cada vez a coger revoluciones Sí, pero el Spiter te ataca de lejos El Cangrejo, el hijo de puta Se va para ti y te revienta Mira, allí tenemos Cangrejos Me mata, me mata el Spiter, tío Bueno Ya que te he dicho Cuidado los Cangrejos que vienen por ahí Mira Los tres muertos Me mata un Peter ¿Qué me ha dado? Un Peter Ardilla Un Peter Ardilla Este es el estilo de Peter Ardilla Un Peter Ardilla Peter Ardilla Peter Ardilla Este es el estilo de Peter Ardilla De Peter Ardilla Vaya, vaya, tío Esto es normal Lo que tiene que aguantar uno No se llama por ti así Peter Ardilla Oh, me ha dejado tonto No, te ha dejado tonto no Ya tú eres tonto, macho Ya que te ha dejado Te ha arreglado Tiene mi pájaro Me va a atacar, desgraciado Ya estamos, ya estamos Y no ataca a mi pájaro, tío ¡Eh! ¡Me lo llevo! ¡Ah, ah, ah! ¿Un melonquiz de eso? No Era una... ¿Esto? A ver, ¿dónde cojones está el jefe? El jefe está a mitad lago A ver si subo al 10, tío Y lo capturo y ya le spite ¿Capturo al jefe? ¡Claro! Si le spite el jefe Claro, y nos mejoramos de matarlo Hostia, la experiencia que nos daría, ¿qué? Hombre, lo que mola es matarlo, ¿no? Bueno Mira unos elfos Me ha matado Mira unos elfos Mira unos elfos Mira, ya no tengo elfos No bebas, hijo puta ¿Dónde está Tarqui? ¿Matando al elfos? Matando al elfos, sí Pero no sé dónde coño estoy Me ha matado Vea ¡Eh! ¡Veo al jefe! ¡Veo al cubo! ¿Ve? ¿Ve? Mira Vengo a matar a Spiter Y me ha dado una jelly verde Es un Spiter de color verde Vale Pues mira, aquí matando no me va a quedar Congrejo Otra cosa De robo Es un... Es un jefe Spiter Tarqui, yo estoy en orilla todavía Espérate, yo estoy buceando Es un... Es un jefe Spiter, sí ¿Sí? Sí Oh, yeah ¿Qué hacemos? Tomi, ¿le dejamos para el siguiente capítulo O lo matamos en este? No, no Vamos a dejarlo para el siguiente capítulo ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh Unos 20 minutos La puta, tío Me ha matado otra vez Sí Hacemos de día al cerbe, tío Y... Yo tengo que ir para Para destacar a Cangrejo O no, ahora es el otro personaje, tío ¡Ah! Bueno, pues entonces lo dejamos aquí, ¿no? Sí Espérate Que yo estoy a punto de ir a subir Me está... Me está... Me está siguiendo Dos cangrejos Dos más pesados A ver, me ha matado, tío Con los... Con... Están muertos, tío Los wizards Todo normal Vale, Arqui Estás por ahí, estás por ahí, estás por ahí Por ahí están los wizards Sí, sí, sí Si me están siguiendo los cangrejos No, pero que por ahí estaban los wizards Mira, se han pirado Espérate Que enciendo la luz Se me quedan 20 niveles de experiencia Solo Es que no se ve nada, tío Mira qué buen sitio para subir de nivel, ¿eh? ¿Verdad? A 4, 5, 4, 5, 4, 5 Y los matas rápido Vamos a subir nuestra roca Y cortamos aquí Vente para acá Espérate, espérate Que ya subo nivel Con estos dos Venga, va Ala, subí de nivel ¿Te han matado o no? No subí de nivel Voy a darle Uno de estos Hostia, me caí Ala, ya puedo montarme encima Que despacito va Ahora me mata una bruja Que no sé de dónde cojones Apareció la bruja ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ha matado una bruja, tío Que ha aparecido ahí en medio de la nada Ah, están arriba de la montaña Les hijabutas Haciendo caída libre, tío Un picado Están haciendo salto base, tío Desde las rocas Salto base Y yo te lo juro Que le he visto tirarse de ahí ¡Cúbreme, Tobin! ¿Qué te pasa? Me sigue un Peter Un Peter no Un Peter anguila Tres, tres, tres Super nano, cabrón ¿A qué has bajado a matarlo, tío? Sí Sí, pues toma Uno ha muerto Venga, va Me queda uno Toma A chuparla Eh... Pues nada Mierda Tengo un congrejo Que me estaba campeando Allá al lado ¡Uy! Casi eso Esto que susto me ha dado Hostia, ¿eso qué es? ¡Hilloputa! ¡Hilloputa! La bata sí que me parece que es mía De mago Eh... Unas lemon tart Pero te han dado también un de estos ¿Para qué es la lemon tart? No me acuerdo Para el lemon beetle Ah, el lemon beetle Pues no tengo ninguno, eh Así sí, tengo uno Escucha, pero que la bata Esa me parece que sí que me vale Espérate Eh... La bata ¿Qué bata, tío? Una que hay ahí ¿De qué color? A ver Tengo el 32 ¿Esto de cuánto es? De 5,5 Y 6,5 No tengo... No hay ninguna bata, eh 6,1... No hay ninguna bata No, 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 no La que hay es una Es una de arquero Ya está, la que tengo Nada más Oiga, que puedo ponerme aquí ya Otro anillo pepino No tengo... Ya quitó 7,6 Más 6,5 Ala Pues por el Q3,5 Que no, tío Que no hay nada tuyo Pues nada Pues nada Chavales Ya sabéis En el siguiente capítulo Vamos a intentar cagarnos al Splitter F Haremos el serve de día, ¿vale? Porque si no tenemos un coñazo Yo haré... Yo capturé un Splitter Y nos iremos a por él Eh... Exactamente Nos iremos a por él el bicho A por el gordo ¿Vale? Lo podemos adiestrar Pero preferimos matarlo, tío Porque si lo adiestramos entonces Le quitaré una gracia Pues primero intentamos matarlo Si vemos que nos va pa'l pelo O lo dice Nos dejamos matar Cogemos el Splitter Y lo cogemos el jefe ¿Vale? Vale, ok Ok Bueno chicos Pues nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Chao